Hoy un vídeo un poco diferente Este vaso que tengo aquí Está agrietado, no se usa Lo tenía ahí sin usar Igual que este es de una vela, este es de una sal, cremita De una marca conocida de chocolate para los niños Perfumes, vasitos de vela, botellas de todas clases de vela Este era de aceite, un regalito de boda Bueno, de una vela, todas Todas las tengo plantadas de hace muchos meses Quizá en alguna diría que años Y mira que bonita que está Todas, bueno ya la habéis visto algunas Porque ya he grabado varios vídeos sobre ellas Hoy las tengo aquí porque anoche las bajé todas Para ponerle agua y limpiarle Porque al estar en el exterior Pues el cristal acumula mucho polvo Y de en cuando en cuando pues hay que darle una lavada Mira que bonitas Todas llevan piedrita Las de boca grande llevan la piedra volcánica Y las de boca pequeña llevan piedrita pequeña Ahora voy a poner esta aquí Mira, este es un helecho que me traje el otro día del huerto Yo no he tenido nunca esta plantita en casa Porque aquí hace una calor horrible Y pienso que esta planta es más de clima tropical Yo aquí las he visto en sitios de cremas fríos Pero lo voy a intentar Y la voy a poner en piedrita con agua En esta ocasión le voy a poner la piedra volcánica Así Bueno, esto también es un reto De una plantita por día Del mes de junio Hoy la he tocado a ella Qué bonita que está Le he puesto piedra volcánica Y vamos a ver un poquito Acabo de ponerle agua a todas Porque voy a dejarlas en la estantería Donde las tengo siempre Y voy a comentar un poquito Bajo mi punto de vista Estas son todas las que tengo en cristal En cristal y en agua Agua y piedrita Las que mejor se mantiene Son la portulacaria afra Y los jades La crásula agata Son las plantas que más aguantan En agua y en piedra Esta también Este sedum También lo tengo aquí Muchísimo tiempo En este vaso Ese aenio También está ahí Muchísimo tiempo Pero no está tan bonito Como está este Esta es la misma plantita Que puse en su día Puede que haga ya Por los dos años Esta también está bien Está ahí en esa botellita Que tiene el orificio Muy pequeño Y mirad Aquí está la crásula gata Aquí está Otra botella ¿Veis? De piedrita No se ve bien Por el sol Bueno Piedra gris Y esta piedrita volcánica Esta la tengo Muchísimo A ver Me voy a poner la sombrita No se ve bien Esta está aquí Mucho, mucho tiempo Bueno La realidad Que la puse Todas las botellitas Y estas grandes Todas el mismo día Luego hay algunas Esta Esta El aloe Este Mira También tiene piedrita Este lo puse Después Pero la gran mayoría Como esta Por ejemplo Puede que haga ya Los dos años Que las tengo aquí Y mirad No crece mucho Porque no hay espacio Para que crezcan Pero están sanas Ya os he enseñado Mira que bonita Y sobre todo Esta Esta lleva aquí Muchísimo tiempo ¿Ves? Tiene por ahí Sus raíces Esta lleva piedrita blanca Esta la he grabado Esta la he grabado Varias veces Porque esta le salió flor Cuando la puse Al poquito tiempo Le salió flor Este de un tarrito De crema Bueno Cada uno Una cosa Este es un Videito Un poco distinto Pero así va Mi botella De cristal Mis plantitas En el cristal Y en piedra Nos vemos Adiós Un poco distinto 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 Un poco distinto